Buenos días, señor economista Elizabeth Cabezas, presidente de la Asamblea Nacional, señor asambleísta Carlos Berman, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, señores y señores asambleístas, Verónica Arias, Luis Fernando Torres, miembros del Consejo de Administración Legislativa, señoras y señores asambleístas, señor Alberto Molina, consejero del Consejo Nacional Electoral, señora doctora Jenny Estrada, y señor doctor Francisco Huerta Montalvo, señor Anastasio Gallego, representante de la Universidad del Río, señora Ivette Laborde, directora del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil, familiares y amigos de los condecorados, miembros y representantes de los medios de comunicación, damas y caballeros. Conmemoramos ciento noventa y ocho años de la gesta de octubre, que debe entenderse en su contexto como parte de un proceso de luchas emancipadoras de América. Rendimos homenaje a nuestros próceres que nos dieron ejemplo de valor y patriotismo, como Olmedo, Antepara, Villamil, pero también a mujeres y hombres anónimos, que estuvieron también participando en la toma de las guarniciones militares apostadas en la ciudad aquella madrugada del nueve de octubre de mil ochocientos veinte. Pero también para aquellos que quienes para mantener esa libertad alcanzada, se unieron a las fuerzas independentistas de la provincia libre de Guayaquil y combatieron en Camino Real, en Huachi, Tanizagua, Yahuachi y Río Bamba. Para todos ellos que compartieron las ideas libertarias, pero también ofrendaron su vida por ellas, nuestro más profundo reconocimiento de quienes conformamos la Asamblea Nacional del Ecuador. La historia sin duda no reconoce ni recoge sus nombres, pero sí la gloria, y es nuestro deber conmemorar y rememorar sus luchas como inspiración permanente para nuestros hijos. La historia demuestra que alcanzamos la independencia política del yugo español. Sin embargo, el colonialismo mutó a otras formas de sometimiento y la libertad como ideal independentista sigue siendo anhelo de muchos. Es por eso que nuestro rol como asambleístas debe estar en sintonía con los más altos valores cívicos que caracterizaron a nuestros próceres. Solo de esta manera podemos estar a la altura de las demandas ciudadanas que exigen de nosotros más atención a los problemas cotidianos, dejando a un lado lo coyuntural y trascendente. Esta es una fecha propicia, señora Presidente y colegas asambleístas, para redireccionar la agenda legislativa, sin que ello implique obviar bajo ninguna circunstancia procesos de fiscalización, sino más bien todo lo contrario, y peor aún, defender falsos espíritus de cuerpo que pretendan ocultar eventuales faltas de colegas asambleístas. Pero nuestra agenda legislativa y nuestra prioridad sí tiene que ser el reflejo de la prioridad de nuestro pueblo. Queridos colegas asambleístas, en dos años celebraremos el bicentenario de la perla del Pacífico, cuna del ruiseñor de América, ciudad del clásico del astillero, y es mi deseo que para ese entonces, nuestra ciudad sea referente de libertad, como lo fue el 9 de octubre de 1820. Pero de esa libertad plena que requiere el ser humano para poder vivir con dignidad. Y sólo se consigue si es que el sillón de Olmedo está ocupado por quien proporcione problemas y soluciones, perdón, a los problemas de fondo, como es movilidad, áreas verdes. Que la policía metropolitana se convierta en una policía comunitaria. Esos son los problemas de fondo de la ciudad. Ese es mi deseo para nuestra ciudad, aurora gloriosa de libertad. Queridos guayaquileños y guayaquileñas, la patria toda se levanta para rendirte homenaje. A tu historia, a tus hombres y mujeres, a tu encanto natural, a tu ría, a tu rebeldía, a tu bravura, a la sencillez de tu gente. Saludamos al guayaquil del cerro, al guayaquil del astillero, al guayaquil del mapasingue, al guayaquil de los invisibilizados. Saludamos al guayaquil que acogió como hijos a miles de ecuatorianos que vinieron a esta ciudad en busca de un futuro mejor. Hoy la Asamblea Nacional une su voz junto al Ecuador entero para decir viva guayaquil.